Bienvenida formal a todos y todas, como se dice ahora, para utilizar un lenguaje como corresponde. Estamos en el noveno congreso de interfase virtual en la Universidad de Palermo, Facultad de Ciencias y Comunicación. La idea, no voy a repetir lo que dijo Paz, son cinco minutos por ponencia. Yo sé que uno tiene ganas, que uno preparó la presentación, nos pasa a todos que sacar, es más difícil que poner. Pero bueno, la síntesis es parte también de la inteligencia académica. A veces uno puede decir mucho en poquitas palabras, no hace falta redundar, y recuerden que al final es bueno dejar un espacio para una línea de debate, de manera que tenga un cierre, si no es como que son todas cosas sueltas. Yo lo único que voy a hacer en esta instancia es nombrar la primera presentación, como lo voy a hacer con el resto, la persona que va a presentar, obviamente, recién creo que lo dijo Paz, si ya tiene minimizado el PPT, entonces ya ponen compartir pantalla, y bueno, eso ya da una agilidad, y directamente pueden arrancar. Y para los que no comparten, ni siquiera pierden tiempo en eso, ya tienen luz verde para disertar. Y como bien dijo Paz, y cierro con esto, es cinco minutos por equipo. Imagino que habla uno, es raro que en cinco minutos hablen dos personas, porque ya nosotros acabamos, yo acabo de hablar ya cinco minutos, y dije muy poquito, así que para que uno tenga idea de los tiempos, como en televisión, ¿no? Bueno, primer ponencia entonces hoy, la comisión sí, la voy a volver a resaltar, es importante que ustedes también la tengan, es la comisión 5D de DEDO, Pedagogía e Investigación Interdisciplinar. La primera ponencia va a estar a cargo de Alejandra Macaño, Laura Verónica Val, y Silvina Lorena Cichelo, que entiendo que es quien va a presentar, y la temática tiene que ver con aprender en burbujas. Este es un poco el escenario, cómo reconstruir el sentido de escuela en un lugar seguro, aprendiendo en tiempos de COVID. Así que Silvia, bueno, adelante, y bienvenida. Buen día, muchas gracias. Bueno, como decía recién, este trabajo lo hicimos con las profesoras Laura Val y Alejandra Macaño, del Colegio Santa Bárbara, de San Salvador de Jujuy, un colegio de nivel secundario. Y sí, abordamos esto de aprender en burbujas, cómo reconstruir el sentido de escuela como un lugar seguro, para aprender en tiempos de COVID. Bueno, las postales de la educación, de la enseñanza en este año 2021 nos mostró burbujas, unas burbujas que generaron mucha ilusión, ilusión por el reencuentro, por conocernos, por el contacto, por aprender juntos. Pero también fue un fuerte desafío, porque había que empezar a trabajar con nuevos protocolos, con el barbijo, con la máscara, con todos los cuidados. Pero bueno, en el año pasado, en el 2020, cuando inició la pandemia y se decretó el aislamiento preventivo, social y preventivo, la escuela fue vista como un foco de transmisión del virus, del contagio. Y para preservar, la escuela se trasladó a la casa. Nosotros, los padres, los alumnos, hubo un cambio en la concepción de enseñanza por parte de los docentes también, hubo una gran incertidumbre, nos adaptamos. Y en este 2021, estamos con una educación bimodal, con una educación presencial, con las burbujas, nuevamente la incertidumbre en el campo, la incertidumbre a lo nuevo, teníamos que acostumbrarnos, a ver, pusimos en juego muchas estrategias para superar las dificultades tecnológicas, materiales, ideológicas, y no solamente los docentes, sino también y sobre todo los alumnos. Y acá es donde nosotros ponemos el foco, porque nos parece necesario reconocer y revalorar cómo se sienten nuestros estudiantes. Los escuchamos en los pasillos, los escuchábamos en clases, pudimos reconocer sus estados de ánimo, sus actitudes, porque evidentemente el 2020, aunque intentamos desde lo digital, de ninguna manera logró compararse con la presencialidad. Y bueno, y en las aulas, cuando los chicos volvieron, pudimos observar varios efectos en ellos, varios estados emocionales, frustración, aburrimiento, en algunos casos hasta depresión, muchos chicos muy enojados, desorganizados en el tiempo, con problemas de concentración, y con miedo, con miedo a perder lo poquito que estaban logrando, con miedo a la muerte, con miedo al cambio. Y esto es lo que nos hizo repensar y decir, bueno, qué necesario es cuidar el equilibrio, y cuidar el bienestar emocional, porque se puso mucho acento en el cuidado físico, en el distanciamiento, en el virus, pero en lo que el chico siente. Nos parece central poder pensar en esto y generar espacios de comunicación, espacios de escucha, porque los expertos manifiestan esto que cuando una persona aprende contenta, aprende mucho más y mejor. Y en cambio, cuando hay situaciones que son de miedo, de estrés, no solamente afectan a nuestro cuerpo, porque transpiramos más, porque aumentan las pulsaciones, sino que también no favorece un aprendizaje. Entonces, por eso nos parecía tan importante esto de no debatir si vamos a trabajar saberes o conocimientos, ver sus emociones. Al contrario, estamos hablando de personas íntegras y tenemos que enfocarnos en eso, y no solamente en nuestros estudiantes, sino también en toda la comunidad educativa, porque la pandemia nos cruzó a todos, no solo a los estudiantes, y nos tenemos que cuidar y tenemos que poder escucharnos. Tenemos que debatir entre aquello que se puede, aquello que no se puede, y aquello que es ineludible o insustituible, que es la presencialidad, el encontrarnos, el conversar con el otro, el escucharnos, la sonrisa, el silencio, la broma. No solo reconocer al otro en el nombre, sino reconocer en el cómo siente. Por eso es un nuevo desafío, un desafío de poner en valor la diversidad, poner en valor aquella heterogeneidad y todo lo que aprendimos durante la pandemia. Atravesamos varias crisis a lo largo de la historia, y cada crisis, cada la peste amarilla, la gripe española, todas generaron un nuevo enfoque en la enseñanza, pero nos abre a nuevas oportunidades, nos abre al debate, nos abre a la evaluación, y sobre todo a poner como aspecto básico aquello que mi alumno siente, la salud mental y la salud emocional. Gracias. Está silenciada, profe. Silvia, te decía, muchas gracias por tu tiempo, porque también estuvo, digamos, bien redondeado, y no hubo que interrumpirte, lo cual no es grato para nosotras, así que una muy linda exposición. Muchas gracias. Vamos a comenzar ahora con diseño y escuela, unión de profesores y diseñadores en la aplicación del design thinking, en la práctica escolar, van a estar a cargo, Bárbara Emanuel y Bianca Martins, no sé cuáles de las dos van a presentar. ¿De verdad los dos? ¿Empezo yo? Entonces, Bianca. ¿Podemos? Sí, sí. Ok, gracias. Entonces, buenos días a todos. Soy Bárbara, y Bianca está aquí conmigo. Estamos en Brasil, así que, perdón por el portuñol que voy a hablar, pero lo intentamos. Somos de, yo soy de la Universidad Federal Fluminense, UF, y Bianca trabaja en la Universidad del Estado del Rio de Janeiro, UERJ, y juntas trabajamos en un grupo que se llama Diseño y Escuela, así, Design y Escuela. Somos el grupo de investigación que reúne a investigadores, diseñadores, y profesoras para investigar los usos del design thinking en prácticas, recursos, y espacios de aprendizaje. El grupo asisten más 20 personas que cambian también de los campos del diseño y de la educación, incluyendo profesores de educación básica de diferentes ciudades brasileñas. ¿Qué hacemos nosotros? Nuestro objetivo es construir de forma colaborativa entre diseñadores y educadores un repertorio común de conceptos y prácticas de aprendizaje basado en proyectos, que es decir, problemas cotidianos complejos como estrategia didáctica que integra conocimientos, el uso del prototipaje de ideas, situaciones de enseñanza colaborativa, asociación entre diseñadores y educadores. En 2021, ese año, el grupo promovió la colaboración entre los participantes, formando equipos que reunieron a un docente de educación básica y uno o más diseñadores. Juntos pudieron identificar problemas en la práctica escolar y proponer soluciones. Combinando la experiencia de profesores y de diseñadores, los equipos desarrollaron propuestas de acciones que combinaban métodos de diseño y educación. Bianca va a hablar un poco sobre los proyectos. Buenos días a todas y todos. Entonces, vamos a enseñar algunos de estos trabajos. Víctor, que es un diseñador, y Elaine, que es una profesora de la educación de niños, hicieron una propuesta didáctica para abordar el enseñaje del color a través de pensamientos de diseño. Entonces, fue un trabajo integrado de un diseñador y una profesora mirando un cotidiano de una escuela específica donde Elaine era profesora de la educación infantil y propusieron una secuencia didática. Hay otra, otro ejemplo. Este fue un trabajo desarrollado desarrollado por una diseñadora, Rafaela, y una profesora de artes, Cristina, de una escuela pública aquí en Río de Janeiro. Y hicieron una exposición virtual de artes porque todos estos proyectos fueron desarrollados mientras pasaba la pandemia. Entonces, los alumnos no podrían ir a la escuela y para instigar, para que desarrollaran la motivación por seguir haciendo los trabajos, hicieron exposiciones virtuales de estos trabajos de artes. Un tercer trabajo fue un trabajo en conjunto de Justini y Tayani, que eran una profesora y una diseñadora, pensando en el espacio de la escuela como una oportunidad para hacer trabajos de inclusión. Entonces, como un territorio inclusivo en la escuela y los propios alumnos pensando en desarrollar proyectos, haciendo entrevistas a otros alumnos para desarrollar situaciones donde todos pudieron se sentir más integrados a la escuela. Y por fin, hicimos un grupo de dos diseñadoras, Luciana y Priscila, junto a una profesora que imparte clase para alumnos de adultos, una clase de alfabetización de adultos, hicieron esta propuesta que es una baraja con oportunidades que los propios profesores pueden elegir diferentes alternativas para trabajar con estos adultos, con propuestas que visan instigar diferentes públicos de adultos. y por fin, este fue el último y por fin decimos, sus profesores trabajaron juntos a los diseñadores para proponer una experiencia educativa incorporando el pensamiento de diseño en su práctica. y tenemos la idea para 2022, por eso estamos aquí también para conocer otros trabajos, otras personas, de seguir haciendo estos talleres de formación docente aquí en Rio de Janeiro, en Brasil, pero tenemos también ganas de conocer otros grupos que puedan estar interesados en trocar experiencias con nosotras, de construcción de prácticas colaborativas entre diseño y profesoras de la educación básica utilizando el diseño o design thinking o educación. Muchas gracias, es esto. Muchas gracias, Bianca, muy linda tu presentación, es muy enriquecedora. Vamos a seguir ahora también con Brasil y vamos a convocarlo a Federico Braida que va a hablar de educomunicación y prácticas docentes en la pandemia. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, bienvenido. Bueno, es todo tuyo el tiempo. Sí, muchas gracias. Yo también voy a hablar en portugués, más para portugués que para el castellano. Buenos días, es un placer estar acá una vez más en Palermo para compartir nuestra experiencia que voy a hablar hoy, no voy a compartir mi pantalla, entonces voy a proponer una reflexión para que podamos pensar un poco más en este momento que estamos todos. yo soy profesor en la Universidad Federal de Juiz de Fuera, Juiz de Fuera, en una ciudad muy cercana de Río, entonces estamos muy cerca y yo soy profesor de arquitectura, pero en posgrado en tres diferentes posgrados, un de comunicación, un de ambiente construido, que es de arquitectura, diseño también, y un posgrado profesional de educación. entonces voy a hablar un poco sobre educomunicación y las prácticas docentes en la pandemia. ¿Qué pasa? Es que la educomunicación está como un campo de conocimiento que hace una hibridización de los saberes de educación, de la comunicación social, y durante los últimos años la educación y la comunicación viene desarrollando y construyendo un campo teórico conceitual muy largo y que nos propone pensar nuestras diferentes formas de educar. Claro que las medias están muy presentes en la escuela y en la universidad, pero con la pandemia estamos todos ahora de frente de la pantalla, de la computadora y proponiendo diferentes actividades para nuestros alumnos, nuestras alumnas, como hacer videos, presentaciones y hay que hablar con esta mediación que un poco o mucho depende de nuestra experiencia distinta de una aula presencial. Entonces, es claro que hay algunas personas que están un poco más habituadas, otras un poco menos. pero a mí me gustaría proponer una pregunta. ¿Cuánto nosotros mismos, profesores, cambiamos nuestras prácticas durante la pandemia? no solamente hacer una transposición, porque estábamos muy acostumbrados a hacer y ya estaba todo listo, estaba yendo muy bien, pero ahora tenemos que hacer diferente, ¿no? Y entonces, solamente hacemos una transposición o intentamos hacer algo nuevo que verdaderamente podemos explorar la tecnología. Esta es la cuestión fundamental, porque tengo hablado con amigos, profesores, profesoras también, y que ya están todos muy cansados, sí, yo también estoy un poco, pero que pasa, que no exploró mucho las cosas de este momento, estamos todos muy presos al pasado, y no tratamos de inventarnos, o inventar nuestra forma de enseñar. Claro que nosotros no somos todos ocupados también, porque no hay que ocupar los profesores, los maestros, porque estamos todos aprendiendo juntos, pero tenemos que nos permitir aprender también con la tecnología. Entonces, la educomunicación propone algunas salidas desde hace algunos tiempos, acá en Brasil, hay cursos de grado de educomunicación que ya exploraban las tecnologías, pero ahora a mí me parece que nosotros todos estamos tomados por esta nueva cuestión. Entonces, ¿qué propongo? que es una invitación para que conozcas las cosas del área de comunicación y que esta puede ser una salida para encontrar algunas diferentes posibilidades todavía para hoy y quizás también para el futuro cuando regresemos al presencial. muchas gracias. Muchas gracias a vos Federico, la verdad que tocaste un tema que me parece que atraviesa en todos que son las formas de reinventarnos en pandemia. La verdad que los aportes de todos hasta ahora son muy interesantes. Vamos a continuar con otra ponencia, fortalecer las prácticas docentes, diálogo entre formación inicial y permanente, a cargo de Gladys Beatriz Parodi y Marisa Pascale. Gladys creo que vos vas a presentarnos. No presentamos nosotras. Van a hablar directo? Vamos a hablar directamente. Adelante. Buenos días a todos. Súper interesante lo que vienen planteando. Bueno, nosotras junto a Gladys trabajamos durante el 2020 un poco atendiendo esta diversidad. Nosotras trabajamos, somos parte para los que no conocen en provincia de Buenos Aires hay una dirección de formación permanente y que a lo largo de toda la provincia hay distintas instituciones que nosotros llamamos Centros de Investigación e Información Educativa a la cual nosotras pertenecemos en una región que es la región 11 de la provincia de Buenos Aires. En el marco de esta tarea nuestra lo que llevamos adelante fue una propuesta de formación que fue bien situada y que nos permitió articular a las escuelas conformadoras del nivel primario con los institutos de formación de docente inicial siempre en un espacio virtual que nos ofreció por un lado la oportunidad de tener encuentros sincrónicos con todos los actores involucrados en este dispositivo pero también que nos permitió trabajar colaborativamente con ellos en torno el foco estuvo puesto en este caso en la enseñanza de las prácticas del lenguaje y por otro lado intenta dar también respuesta a aquellos interrogantes que en un comienzo surgieron de cómo llevar a cabo las residencias en este contexto de pandemia no teníamos presencialidad y las cursantes del último año de los institutos de formación docentes debían realizar sus prácticas docentes en escuelas cerradas y entonces esto permitió también en algún sentido dar respuesta a esto lo que no dije perdón Gladys es la especialista en prácticas del lenguaje y yo trabajo en el área de gestión institucional y esto lo digo porque dentro de este dispositivo que nosotros denominamos o que la dirección de formación denomina mesas de acompañamiento pedagógico didáctico es un dispositivo que para nosotros es la condición y es el soporte para la formación y no es la formación en sí en esas mesas participaron los equipos directivos de las escuelas coformadoras las maestras orientadoras que son las que apoyan y trabajan junto a las residentes el equipo de orientación escolar y los además de los estudiantes residentes los profesores del campo cuatro de la práctica para nosotras pensar en acompañar y formar a los estudiantes del último tramo de su carrera es como un trabajo interdisciplinar no lo conseguimos de otra manera y que además tiene que ser sistemático porque esto es lo que va a constituir el eje estructurante de cómo estos residentes van a desarrollar su identidad profesional son esas primeras aproximaciones que los docentes van a tener en la escuela la propuesta consistió en que cada institución pudiera empezar a planificar y elaborar sus propuestas didácticas llevarlas a cabo y en estos espacios de intercambio poner en discusión en un diálogo colaborativo y pretendiendo que cada actor sea investigador de sus propias prácticas porque consideramos que esta es la forma de poder ir modificando y por otro lado veíamos que el hecho de tener esta diversidad de recorridos de todos los actores involucrados entre sí lo que hacían lo que favorecían enriquecer la mirada de cada uno y fortalecer a cada uno de esos actores una de las primeras cosas que vimos como necesidad y como condiciones fue generar ciertos consensos ciertos acuerdos para poder llevar adelante esta práctica sobre todo entre las escuelas conformadoras y el instituto de formación inicial para poder encuadrar la tarea generar ese entramado que necesitábamos que se genere para poder sostener los tiempos en relación a los espacios a los temáticos y a la forma que encontrábamos de abordarlas te dejo que sigas vos Gladys gracias buenos días bien bueno las instituciones participantes con sus equipos docentes tuvieron que repensar por supuesto las formas de hacer en el contexto de pandemia reflexionando sobre las propuestas pedagógicas didácticas para generar otros modos de pensar la enseñanza y otras estrategias por supuesto que en el marco de la bimodalidad para lograr esta articulación fue necesario repensar la planificación y redefinir la toma de decisiones así como también el lugar de las tareas las actividades las modalidades y recursos por supuesto que en el marco del currículum prioritario repensar los tiempos de enseñanza y los tiempos de aprendizaje combinando lo sincrónico con lo asincrónico fue uno de los primeros desafíos que se debió enfrentar pensar qué contenidos y qué actividades pueden ser pensadas para el trabajo a la distancia y cómo después retomarlo en la presencialidad considerando que hay situaciones que requieren la intervención explícita de la maestra de aquellas que el alumno puede realizar de manera autónoma en sus hogares por ejemplo el desafío consistió en pensar cómo entramar y coordinar las acciones entre el docente orientador y las futuras docentes el principal objetivo de estos espacios de trabajo colaborativo estuvo puesto en pensar en poder pensar construir diríamos criterios comunes entre los docentes orientadores los profesores de campo de la práctica y de la didáctica específica y también los docentes practicantes en torno como decía recién Marisa al enfoque de la enseñanza de las prácticas del lenguaje la intención fue unificar miradas construir sentidos comunes que fortalezcan las prácticas de los actores involucrados en este dispositivo el propósito final si hacemos cierre porque estamos ya pasados de tiempo perfecto perfecto y bueno como conclusiones los profesores de campo de la práctica los estudiantes pudieron conocer la realidad de la escuela en la que querían desarrollar la residencia y esto permitió planificar y llevar a cabo propuestas contextualizadas y como formadoras del CIE enriquecimos nuestras miradas sobre la contextualización de estos nuevos modos de enseñar generando un saber didáctico que no teníamos bueno muchas gracias perdón por la gracias a vos disculpen a veces si se pasa un poco el tiempo pero bueno la idea es que se trate de ir más o menos cerrando gracias por tu ponencia vamos a pasar ahora a imaginación pedagógica una necesidad de supervivencia a cargo de Laura Marina Isiar y Fernanda Armida bueno que tal buenos días yo soy Fernanda Armida y junto a Laura Isiar lo que vamos a compartir es una síntesis de un itinerario que estamos desarrollando institucionalmente para poder realizar un proyecto innovador voy a compartir con ustedes algunos datos significativos de la institución para que puedan contextualizar y ver la magnitud de la propuesta nuestra institución se encuentra en la ciudad de Mar del Plata tiene aproximadamente dos mil alumnos tenemos los cuatro niveles educativos inicial secundaria y superior actualmente tiene dos orientaciones tiene 464 estudiantes y tiene aproximadamente 100 docentes y en este contexto hemos empezado este año y para los años por venir Fernanda cuidado que se corta un poquito el audio no sé si querés apagar tu cámara y tal vez como te pone acá Paz tenés mejor retorno Laura Fernanda nos escuchan a veces ocurre si se llega a cortar nos avisan por chat de manera que tal vez retomamos con otra presentación y volvemos aquí volvimos bueno sí gracias aquí volvimos bueno Laura buenos días como les comentaba Fernanda somos una institución de Mar del Plata voy avanzando dentro de las preguntas que nos hacíamos para poder repensar la escuela como fueron siendo también algunas compañeras surgieron algunas cuestiones primero preguntarnos qué escuela tenemos y qué escuela queremos ser teniendo en cuenta este contexto tan cambiante y tan flexible a partir de esas preguntas se dispararon otras cómo se iban a reconfigurar todo el aspecto escolar qué dimensiones necesitábamos revisar si podrían ser las aulas o bases nutridos de recursos para la enseñanza y el aprendizaje cómo podríamos acompañar a los docentes para que puedan repensar estas prácticas que recién decía Federico a veces uno tiene muy instalado una forma y tenemos que reinventarnos para este futuro que nos toca atravesar y si es posible revisorar estos horizontes para una escuela que incluya la tecnología y que incluya la diversidad partiendo de esta cantidad de preguntas que uno podría disponer de muchísimo tiempo para cada una de ellas lo que hicimos fue ver qué aspectos del año 2020 habíamos trabajado y con qué parte queríamos quedarnos a veces uno piensa que para inventar una nueva escuela hace falta empezar de cero sin embargo en una institución de tantos años y con tanto personal valioso hay muchos aspectos de las prácticas pedagógicas y de lo vincular que se entretejen y que son valiosas rescatar para esta nueva escuela que serían como los cimientos de una institución por un lado el diseño curricular que el año pasado como recién comentaba una compañera fue revisado y eso permitió a los docentes priorizar aspectos importantes desde el currículum hoy en día autores como Melina Furman y demás posicionan al docente como una persona con capacidad para saber qué requieren los estudiantes que la propia institución pueda ir marcando el rumbo repensar la planificación como un espacio abierto compartido flexible que sea realmente una hoja de ruta revisar la evaluación no tanto como las generaciones anteriores teníamos concebidas sino como un espacio de evaluación formativa donde realmente se ve en la escuela un espacio de crecimiento sino de una calificación que queda obsoleta para el recorrido estudiantil y sobre todo algo muy valioso que quedó de manifiesto en el 2020 es el trabajo vincular decía recién otra ponente esta cuestión de qué pasa cuáles son los sentimientos que afloran de nuestros estudiantes y también de nuestro equipo docente trabajar en este equilibrio en ese conjunto partiendo de la mirada y la revisión más profunda de cada uno de estos ejes lo que hicimos fue pasar a la acción en esta acción se planificó una agenda institucional que abarca todos los niveles educativos con propuestas de escuchas a los distintos segmentos a las familias a los estudiantes al cuerpo docente y se planificó una nueva escuela innovando en estas distintas áreas en la planificación en la formación en la evaluación en la supervisión y en el acompañamiento no estoy viendo el chat Patricia por si me estás diciendo que estoy en tiempo así que te pido que me avises cualquier cosa tranquila ahí la dejo a paz bueno gracias como imaginarán en una institución de semejante envergadura y lo que conlleva para los equipos directivos los desafíos de esta nueva escuela son desafíos que nos interpelan para pensar un mañana concreto por un lado las ansias de poder reinventar la escuela y por el otro lado la responsabilidad que esto trae la verdad es que decimos que es una necesidad repensar la propuesta pedagógica porque nuestros estudiantes adolescentes del siglo XXI nos piden a grito reinventarnos incorporar la tecnología y tomar de ellas todos los aportes que nos permitieron justamente estar más cerca la idea es proponer ahora sí andá cerrando bueno proponer nuevos escenarios voy cerrando generar acuerdos entre los docentes no hay forma de pensar una escuela que no sea transitada en conjunto y por supuesto poder sistematizar las prácticas evaluativas bueno les agradecemos a todos por el tiempo y la atención gracias gracias a ustedes muy interesante la presentación también y vamos a continuar con opiniones docentes sobre resultados en el ingreso a la universidad a cargo de Analia Fabiana Cura y Fernández Paola Andrea Vilches y Analia Isabel Espinoza así que adelante buenos días ¿cómo estás? buen día ¿cómo están? bien voy a pasar a compartir pantalla bueno ¿cómo no? ¿se ve lo que estoy compartiendo? se ve perfecto perfecto bien bien muy buenos días a todos nosotros somos docentes de la Universidad Nacional de San Luis nuestro trabajo fue realizado por Paola Vilches Analia Espinosa y por mí Analia Curay y formamos parte del proyecto de investigación tecnologías y pedagogías emergentes estrategias para el ingreso retención y ingreso de estudiantes de esta universidad a la cual pertenecemos en el marco del proyecto de investigación que realizamos al cual pertenecemos realizamos una encuesta a los docentes responsables del dictado de los cursos de ingreso de nuestra universidad en lo que se refiere al cursado durante el periodo de pandemia para las carreras de ingeniería industrial técnico en mantenimiento industrial bromatología licenciatura en administración y contador público en aspectos relacionados con la comunicación herramientas utilizadas metodologías y las formas de evaluar el objetivo de este trabajo es compartir estos resultados para que bueno para que sirvan de mejora en las propuestas didácticas futuras nuestro trabajo consistió en el diseño de encuestas utilizando un formulario de Google que se enviaron por correo electrónico a los docentes responsables de las materias mencionadas del total de cuatro docentes que dictan estas materias que mencioné anteriormente se recibieron solo tres respuestas con respecto a una de las preguntas realizadas a los docentes fue referida la fluidez en la comunicación con los estudiantes durante este periodo y qué herramientas se utilizaron para el dictado de las clases bien el 100% de los docentes encuestados respondió que hubo muy buena fluidez con sus estudiantes y que los medios de comunicación utilizados fueron principalmente WhatsApp correo electrónico y las plataformas las plataformas de video chat Zoom y Mi también otros utilizaron Classroom y Moodle se dictaron clases virtuales sincrónicas respetando los horarios preestablecidos de la materia y las clases se acompañaron de material teórico práctico tutoriales y clases de consulta si bien con la comunicación con los alumnos fue fluida según los resultados obtenidos por estas encuestas cada cátedra actuó según sus criterios propios sin aunar métodos con otros docentes aún del mismo departamento en este caso que es el departamento de matemáticas el área de matemáticas la comunicación fue o con la institución muy buena fluida o con docentes de la misma cátedra pero no con docentes de otras materias afines o no esto hubiera enriquecido a nuestro entender el dictado de las clases ya que todos se hubieran podido beneficiar de los aciertos o experiencias de otros docentes más que nada de las materias afines con respecto a los resultados de las formas de evaluar las modalidades para la evaluación fueron a través de la presentación de trabajos prácticos evaluaciones presenciales y evaluaciones virtuales para los exámenes finales el 30% de los docentes encuestados evaluó a través de la presentación de trabajos prácticos utilizando como medios para la entrega la plataforma Classroom y el 70% de los docentes evaluaron a través de exámenes presenciales en su mayoría salvo algunas excepciones que fueron de manera virtual las herramientas utilizadas para las evaluaciones virtuales fueron Zoom Meet y documentos enviados en PDF Word o imágenes bueno en el resultado de las encuestas con respecto a las evaluaciones se concluye que si bien los docentes consideran porque se les pide opinión acerca de esto que hoy en día existen muchos medios tecnológicos a utilizar para aprovechar en el dictado de las clases Analia disculpame anda haciendo un cierre porque así no te quedas con algo colgado según la modalidad virtual que existen muchos beneficios la mayoría de los docentes prefieren la presenciabilidad en las clases y más que nada para la forma de evaluarse que consideran que la la presenciabilidad garantiza la transparencia en las evaluaciones más que nada cuando los grupos son numerosos Muy bien muchas gracias has concluido muy bien el tiempo muy interesante y bueno vamos a continuar ahora con tecnología para potenciar aprendizajes expone María Marta Coria no sé María si vos vas a compartir pantalla hola voy a compartir a ver espera vamos a esperar que se deje de compartir ahí se liberó y ya estamos que casi pueden poner una empresa de tecnología todos acá muy bien vienen bien con los tiempos y las presentaciones bienvenida buen día muchas gracias muchas gracias por esta oportunidad de participar en el congreso la presentación que voy a hacer es la ponencia es parte de un trabajo de investigación que venimos realizando desde el año pasado yo trabajo en la extensión áulica San Martín de los Andes de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional del Neuquén acá en San Martín la Universidad Tecnológica Nacional dicta en este momento dos carreras de tecnicatura y el año pasado hicimos un bueno como todos nos agarró la suspensión de clases presenciales y hicimos un trabajo para ver las valoraciones de los estudiantes y docentes sobre la modalidad implementada para suplantar las clases presenciales y cuáles habían sido las herramientas didácticas y las modificaciones que habían hecho los docentes para poder adaptarse a la virtualidad el resultado entonces es una investigación que hicimos en 2020 aplicamos unos cuestionarios a docentes y estudiantes de la extensión áulica entre octubre y noviembre del año pasado tuvimos una respuesta de la totalidad de los docentes y de un poquito más de la tres cuarta parte de los estudiantes el contexto como les decía fue la suspensión de las clases presenciales la necesidad de adaptación al nuevo contexto de un día para el otro y ahí lo que se observó fue una serie de dificultades iniciales que tuvieron que ver con los problemas de conectividad y de dispositivos informáticos para poder llevar adelante las clases virtuales y una vez que se empezaron a implementar el principal problema detectado a nivel docente fue la dificultad para captar la atención de los estudiantes en este nuevo contexto todo esto requirió una adaptación tanto de los estudiantes y sobre todo de los docentes y de las prácticas docentes lo que se vio fue una adaptación en primer término de la forma de prestación del servicio educativo en los papeles lo que se implementó fue una modalidad virtual sincrónica porque se mantuvo el mismo rayo de clases el cronograma de clases presencial se trasladó a la virtualidad pero en la práctica en realidad lo que se implementó fue un sistema doble una modalidad virtual sincrónica con clases en vivo a través de plataforma Zoom o de plataforma Meet y también una modalidad virtual asincrónica a través del aula virtual de la Universidad Tecnológica Nacional los docentes que lo que hicimos fue en definitiva volcar en esta modalidad virtual asincrónica en el campus que está montado sobre una plataforma Moodle básicamente todo lo que tiene con la transmisión de conocimientos sin materiales bibliográficos videos imágenes y demás y actividades también asincrónicas y dejar para las actividades sincrónicas el trabajo participativo y el trabajo activo de los estudiantes los estudiantes observaron como mayor ventaja de este sistema la flexibilidad que les aportó porque les permitió adaptar mejor sus responsabilidades académicas con el resto de sus actividades compromisos familiares laborales y demás y la principal desafío principal limitación al principio que después pudo solucionarse fueron los temas de conectividad no solamente tener acceso a internet en domicilio donde la persona pudiera conectarse sino también que la velocidad de conexión se acorde con los requerimientos que implica llevar adelante una clase virtual y conectarse a través del campus respecto a la práctica docente la mayor parte de los docentes el 86% de los docentes manifestó que tuvo que adaptar sus prácticas pedagógicas para adaptarse a la virtualidad sobre todo para solucionar este problema que decíamos de captar la atención de los estudiantes los cambios metodológicos principales que se implementaron fueron primero se hizo un foco en los contenidos mínimos se implementaron didácticas de clases más participativas y más actividades propuestas didácticas de menor duración que lo que se hacía en la presencialidad las herramientas más utilizadas fueron los juegos trabajo en equipo y presentación de temas por parte de los estudiantes los resultados fueron que se logró una mejor participación activa de los estudiantes en las clases mejores resultados en el desempeño estudiantil o sea los docentes que implementaron estas prácticas participativas notaron un mejor desempeño de los estudiantes y el resultado final fue que el docente se transformó en un facilitador de experiencias donde el estudiante participa con un rol activo en la construcción del conocimiento muchísimas gracias Bueno, muchas gracias María Marta muy bien con tu tiempo también muy interesante la verdad que todas las propuestas son realmente interesantes yo estoy anotando de cada una los puntos más fuertes para después poder hacer una línea de debate en conjunto creo que es lo que más les va a enriquecer a ustedes y ahora sí vamos a continuar con la próxima ponencia ventajas y desventajas de la virtualidad va a exponer Cristian Martín Arellano Alicia Catubonio y Alicia Isabel Anaí Lluvero no sé quién de las tres cuatro personas va a tomar el mando sí hola buenos días a todos ¿cómo estás Anaí? no sé si se puede visualizar yo te aviso vos compartí tranquila cuando esté en pantalla te pongo un ok así sabés que se está viendo todavía no acordate que lo tenías en chiquitito minimizado si no lo que pasa es que yo lo estoy viendo y ustedes no no por eso debes tenés que volver a compartir pantalla probablemente a ver en esto hay que estar tranquila porque si uno tiene la presión de la gente que espera es peor entonces hay que relajarse que los que esperen esperen un poquito y si no uno se abatata más y no sirve por lo menos es el promedio normal de las cosas que pasan ahí Paz se está agradeciendo a todos la verdad que han venido muy bien con los tiempos les digo que en estos nueve años fue difícil llegar a cinco minutos primero había diez después la facultad cortó a ocho después cortó a siete ahora venimos con cinco pero bueno ahí se ve ahí se ve perfecto buenísimo bueno como bien mencionaron recién los integrantes de este trabajo somos Alicia Cristian y quien les habla Anaí de Villa Mercedes San Luis somos docentes de la Universidad Nacional y formamos parte de este proyecto de este proyecto de investigación tecnologías y pedagogías emergentes herramientas claves para la inclusión retención y egreso de los estudiantes de la universidad este proyecto de investigación pone especial énfasis en el uso de las TIC en propuestas pedagógicas que permitan la articulación entre la escuela secundaria y la universidad y la permanencia y egreso de los estudiantes universitarios como parte de las actividades de este proyecto se realizaron encuestas a docentes de la Universidad Nacional de San Luis con el objetivo de conocer sus experiencias y opiniones con respecto al dictado virtual de sus asignaturas que fue forzado como todos sabemos por emergencia sanitaria COVID-19 cabe destacar que en el momento de realizar las encuestas y debido a la pandemia los docentes ya habían dictado sus asignaturas de forma virtual al menos dos veces las encuestas fueron realizadas al terminar el cuatrimestre del año 2021 entre los meses de julio y agosto se diseñaron en formulario Google y fueron enviadas vía mail a un total de 30 docentes de las materias del primer y último año de las carreras de ingeniería industrial bromatología licenciatura en administración contador público nacional del total de 30 encuestas enviadas obtuvimos 11 respuestas es decir un total del 36% el propósito de este trabajo es compartir el resultado de estas encuestas y presentar las opiniones de los docentes respecto a las ventajas y desventajas de la modalidad virtual cuando se les preguntó a los docentes si creían que las evaluaciones virtuales fueron igual de efectivas que las presenciales un 72,7% respondió que no que la principal razón por la que respondieron esto es porque consideran que es muy difícil controlar que los estudiantes estén trabajando solo y no se estén consultando entre ellos buscando información en internet libros otra de las preguntas indagaba sobre las principales dificultades desventajas experimentadas en la virtualidad un 63% de los docentes encuestados respondió que sienten que los estudiantes no aprenden tanto como en las clases presenciales un 45% expresó que la mala conexión a internet y el mayor tiempo de preparación de las clases también son aspectos negativos de la virtualidad un 36% expresó preocupación con respecto al control de las evaluaciones y un 27% considera que debieron dedicar demasiado todo tiempo para capacitarse por no estar preparados para la educación a distancia con respecto a las principales ventajas del dictado virtual un 90% afirmó que aprendieron a usar herramientas que le permitieron enriquecer y mejorar sus clases un 81% expresó que todo el nuevo material que diseñaron le será de utilidad en futuros dictados y un 45% expresó que al no tener que trasladarse pudieron ahorrar tiempo y dinero un 91% de los docentes encuestados evaluó el dictado virtual de sus asignaturas como bueno un 9% como muy bueno y ninguno valoró el dictado de su materia como regular a la hora de justificar las respuestas a esta pregunta la mayoría de los docentes argumentó que estaban satisfechos porque lograron cubrir los contenidos esperados en tiempo y forma por último se les preguntó cómo preferirían seguir dictando sus materias una vez terminada la pandemia un 63% respondió que prefieren volver a la presencialidad y la principal razón por la que eligieron esto es por la interacción que se produce en el aula presencial y que se pierde en el aula virtual un 36,4% expresó que les interesa la idea de combinar clases presenciales y virtuales ya que esto permitirá optimizar los tiempos de cursado y enriquecer las clases teóricas con recursos tecnológicos que a veces no están disponibles en el aula presencial sin embargo expresaron que las evaluaciones y clases prácticas funcionan mejor de manera presencial ningún docente Anaí, disculpa ha sido un cierre si querés con tus palabras para que no te quedes suelta Sí luego de haber analizado las respuestas podemos concluir que si bien los docentes destacaron muchas ventajas y aspectos positivos que vienen de la mano de la educación virtual la mayoría todavía considera que el aula presencial supera ampliamente la virtual Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias a vos es interesante después lo vamos a hablar en el debate ver como muchos temas se van repitiendo en el buen sentido de la palabra esto significa que hay cosas que pasan y en común a todos vamos a seguir ahora con diseñar clases ¿Me escuchás? Sí, perfecto Sí, Paula aún no se conectó así que si querés Bueno abarzo con la mía Ok Bueno hay una expositora que todavía no se conectó nos pidió esperar un poquito por eso yo la dejé para el final siempre dejo mi presentación para el final porque lo que corresponde es que primero hablen los invitados pero bueno dado este este caso avanzo con lo mío en mi caso bueno yo estoy en la facultad desde hace tiempo y la presentación en realidad tiene que ver yo doy materias de comunicación marketing en donde los alumnos tienen que sí o sí leer los diarios les va a parecer medio raro lo que voy a contar pero en la vida de las personas que somos un poco más grandes todavía el diario el nivel de información no solo lo académico del contenido tiene en ciertas carreras y en la vida cotidiana de los profesionales una bajada digamos un núcleo de interés que sea digital es otra cosa digamos puedo no leer un diario en papel ya sea a nivel local provincia capital federal o puedo leerlo a nivel digital lo que no puedo entre comillas en ciertas carreras de negocio de comunicación cuando uno tiene clientes es no estar informado o informada esto va más allá de la política de la economía hablamos de núcleo general con lo cual parte transversal de las materias que yo dicto tuvieron que ver con y en esto tomo mucho de lo que dijeron ustedes cambiar la forma porque antes traían recortes al aula mezclábamos contenido bueno ahora a la fuerza y acá entró la conectividad la tecnología la cámara oculta la cámara abierta hay distintas cosas pero se logró y en parte de los trabajos de integración yo generalmente les doy un trabajo de integración de toda la materia algunos trabajos prácticos y contenido que es digamos la currícula normal bueno ellos tuvieron que empezar a agarrar la nación clarín infobae el cronista página distintos y empezar a leer a leer y a construir y en esa lectura te decían por ejemplo se metían por instagram y yo les decía no al diario hay que meterse en el portal del diario que no estén suscritos hay unos diarios que permiten ser leídos ah no profe nosotros entramos por instagram y si la noticia nos atraviesa muy interesante para quienes somos más grandes ahí nos enteramos no lo mismo no se metan en google y me pongan el nombre de la empresa a mi no me interesa tener un link con 40 noticias de ford de coca cola de la empresa que fuere me interesa qué pasó en el país con eso si hubo un decreto si se prohíbe un autoparte si se libera el laboratorio si otras cosas políticas económicas sociales hábitos de consumo si la gente va o no al supermercado y si se vende más la torta premezclada o no porque la gente cocina más bueno todos estos saberes que a veces no tienen que ver con el contenido curricular hubo que ayornarlo hubo que readaptarlo y ellos tuvieron que producir sobre esto así que un poco la mirada es como a veces salir de la currícula y hoy se habló de reinvención de una serie de cosas y entre otras cosas saberes que a veces no son del aula que tienen que ver con otras cosas bueno aún en pandemia tuvieron que hacer un esfuerzo yo siempre voto porque creo que el alumno que pone le pone pila le pone en lo presencial y en lo virtual el alumno que tiene cámara oculta la tiene en lo virtual y en lo presencial ahí no hay grandes cambios con lo cual las actitudes demuestran la vida que es lo que hace ir para adelante más allá de los problemas que los hay y por cierto en muchos lugares del interior del país con la conectividad chiquitos que no tienen celular la mayoría o banda ancha pero bueno hay casos y en los medios de gente que la verdad que de la nada pudo ir construyendo así que me parece que esto es también para valorar vos decime Paz si esta persona está ya para conectarse yo no tengo el tiempo que hablé pero viste que le meto primera para no demorar si no hay problema yo me estoy fijando por ahora no por ahora no se conectó bueno yo lo que haría es lo siguiente a ver en esencia me parece rico son las 11 menos 5 yo abriría el debate yo voy a nombrar ahora cosas que anoté de todas las ponencias las voy a anunciar muy brevemente aprovechemos el tiempo y si Paula la persona que tiene que exponer aterriza con gusto le damos ese espacio y después seguimos con el debate y me parece que está bueno no quiero que pierdan tiempo porque los hicimos correr a todos con los 5 minutos y me parece que está bueno darles este reconocimiento con lo cual de todo lo que anoté de todo lo que hablaron cosas que fueron apareciendo cómo se fue trabajando con los niños en pandemia cómo se fue adaptando el concepto de diseño en los chiquitos esto lo tomó Brasil en parte la didáctica los niños como cómo enseñar desde ese lugar se habló de educomunicación qué pasa con a veces los saberes híbridos y cómo la la atracción palabra que se usa mucho entre los más media la comunicación y distintas herramientas pueden confluir en el aula virtual se habló también de mesas de acompañamiento con equipos directivos maestras de manera que fíjense que hay puntos en común los chicos fundamentalmente los chicos en primaria necesitaron y siguen necesitando un contenido distinto que los adultos no es lo mismo dar en facultad que dar en secundario que dar en primario esto lo sabemos todos yo estoy en facultad pero tengo una hija y uno lee y se informa y la verdad que el nivel de contención en algo que nunca fue pensado como una pandemia entiendo que los colegios primarios le han puesto mucha pila perdón discúlpame que te interrumpa no llegó Paula sí 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 Paula si querés prender el micrófono bueno Paula prenda su micrófono la profe cierra paréntesis le damos el voz y voto a Paula y después seguimos con la línea de debate Paula yo te voy a presentar vieron que esto es una cosa que uno tiene ahí los tiempos Paula va a hablar de diseñar clases en línea por videoconferencia así que adelante Paula podés estar tenés tu tiempo y después continuamos con las líneas de debate hola bueno muchas gracias ahí vi que estaba mal nombrada se ve que alguien usó la compu y quedó mal mal nombrada el usuario bueno disculpas por llegar tarde cuestiones laborales así que bueno en principio puedo compartir ¿no? sí 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 bien la idea de lo que quería compartir con ustedes son algunas ideas que he ido bosquejando a lo largo de este tiempo de pandemia también un poco en base a a lo que ha sido mi experiencia y trayectoria en lo que es el ámbito de la formación en línea y algunas reflexiones entonces puntualmente en torno a lo que serían las clases sincrónicas mediadas por videoconferencias o plataformas de videoconferencias como la que estamos utilizando en este momento que es Zoom o Meet o Skype o Teams o cualquiera de la que decidamos utilizar pero básicamente entendiendo que las clases sincrónicas en línea son aquellas que se realizan utilizando este soporte ¿no? y que tiene que ver con un momento en particular es un encuentro entre el docente y los estudiantes en forma simultánea a diferencia de lo que podría ocurrir en un aula virtual en un aula en línea digital en la que el encuentro es asincrónico y como una idea central de esto que les quería traer acá para compartir es esta frase de un docente argentino de la Universidad de Río Cuarto que en una publicación afirma que un error muy común es intentar transpolar al aula tradicional es decir al aula física lo que ocurre para lo que vamos a hacer en el aula virtual ¿no? y esto se ha visto mucho en estas clases sincrónicas en particular en el ámbito universitario se ha visto mucho esta cuestión de hacer exactamente lo que hacíamos en el aula de la universidad y entonces si yo habitualmente daba cuatro horas de clase pasé a dar cuatro horas en una plataforma en Zoom ¿no? entonces ¿para qué? la idea de este aporte es pensar qué podemos hacer en el momento de encuentro sincrónico en las clases ¿no? y cómo podemos en función de las dimensiones y en función de los propósitos del docente podemos ir alternando algunas cuestiones en particular es cierto que muchas veces hay que hacer un aporte teórico y por eso se nos van a veces cuatro horas de clase pero en un momento de trabajo asincrónico o en un momento donde tenemos a los alumnos trabajando a distancia podríamos aprovechar el desarrollo de los contenidos teóricos a través de videos videos cortos acotados donde vamos haciendo el desarrollo de la teoría y aprovechar puntualmente la clase sincrónica para otro tipo de dinámicas entonces por ejemplo podríamos aprovechar la clase sincrónica para responder consultas o dudas abordar cuestiones prácticas que hayan quedado pendientes es interesante también que en estas clases aprovechemos para resolver problemas para analizar casos es una suerte de encuentro con los estudiantes entonces qué mejor que interactuar con ellos hacer que ellos puedan exponer o realizar algún experimento alguna simulación proponer un debate y trabajar en pequeños grupos dentro de lo que es la clase sincrónica también es muy potente la clase sincrónica para proponer trabajos colaborativos entonces podríamos de esta manera alejarnos de clases sincrónicas donde se dé una clase magistral emulando lo que ocurre en la presencialidad deberíamos alejarnos de cualquier tipo de presentación que sea unidireccional es decir del docente hacia los estudiantes y tratar que haya unida y vuelta continuo entonces en esta instancia me parece que vuelve a cobrar valor la tan conocida taxonomía de Bloom que si bien data de la década del 50 siglo pasado cuando puedas hacer un pequeño cierre para no cortarte de repente te queda casi medio minuto aunque no parezca estaba terminando dale 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 continuando entonces decía que para pensar las clases sincrónicas me parece que es interesante retomar la taxonomía de Bloom y ver cuáles de las habilidades cognitivas que él plantea son las que queremos desarrollar en las clases sincrónicas entonces quizás dejar la base de esas habilidades cognitivas como recordar entender aplicar dejarlas para el espacio de trabajo individual acompañados de materiales que le permitan al estudiante avanzar y valorar o poner en valor las habilidades de la parte superior de esta taxonomía para desarrollar en las clases sincrónicas así que esa es un poco la idea que les venía a compartir sobre qué pensar a la hora de planificar una clase sincrónica bien muchas gracias muy interesante tu aporte yo anoté algunas cosas después vos llegaste bueno lamentablemente un poco sobre la marcha pero quedate tranquila porque vamos a en esta línea de debate que estamos iniciando enunciar por lo menos de qué habló cada uno un poquito y sobre esto concluir para que no te pierdas tampoco lo que fue esto gracias Paula y ahora sí vamos a continuar entonces con la línea de debate estábamos avanzando sobre las mesas de acompañamiento en algunos colegios climarios con el tema de la contención obviamente para los chicos también se habló de la reinvención esto es un tema en común que surgió mucho de las estrategias y que creo que todos los que estamos en esto en cualquier nivel primaria secundaria universitaria nos tuvimos que reallonar y reinventar estrategias se habló de la escuela como espacio de innovación espacio justamente de creatividad en el mayor sentido de la palabra se habló de tecnología de diversidad de flexibilidad por parte de los estudiantes y de los profesores que esto creo que es algo muy importante digamos persona que no pudo ser flexible y justamente Paula recién comentaba cómo pasar de lo unidireccional a lo bidireccional y ahí como yo digo el tema de las cámaras ocultas para los alumnos que sí tuvieron posibilidad abrir las cámaras que no son todos que sí tuvieron una buena computadora que sí tuvieron conectividad bueno no es lo mismo obviamente interactuar como estamos haciendo nosotros que dejar perdón perdón Patricia mil disculpas por interrumpirte Paula te digo si podés dejar de compartir pantalla muchas gracias perdón ahí nos vemos todos no no está bien se habló de qué tipos de actividades se pueden hacer en las casas que no es lo mismo que en el aula para cualquier nivel primaria secundaria universitaria no es lo mismo o sea algo se modificó en esto algo se modificó lo que se llama sistema remoto tomo la última presentación en ese caso y a mí me toca dar online y remoto que no es lo mismo lo que es remoto que es llevar el aula presencial al aula virtual tiene un estilo de dictado donde lo interactivo es fundamental distinto si vos das online y tenés dos clases sincrónicas por mes donde por supuesto tenés que abrir consultas espacios pero que ellos ya vienen con una cabeza y un formato online y saben que tendrán una o dos distinto es el alumno que espera conectarse una vez por semana y verle la cara al profesor y viceversa ahí hubo digamos algunas personas y expositores que mencionaron esta cuestión de la tecnología de la flexibilidad de la adaptación se habló del ingreso a las universidades qué pasó con esta cuestión de alumnos que tenían que empezar un ingreso y cómo es el ingreso online cuando uno tiene la expectativa de la facultad en términos de compañeros de presencialidad de verle la cara a los profesores se habló de las encuestas en Google y qué interesante porque inclusive me pasó a mí desde que haber pasado ustedes quienes dictan probablemente en universidades las facultades hicieron encuestas para ver el fin del año pasado si uno prefería lo presencial o no volver al aula o no que es todo un tema hoy iniciamos la comisión esta hablando un poquito de eso y bueno está repartido está bastante repartido algunas votan más por lo presencial algunos profesores no y algunos alumnos sí o no por eso muchas facultades incluyo Palermo se están haciendo talleres para que los alumnos de a poquito lo tomen como cuestión extracurricular y empiecen a caminar y a entrar a la facultad viste de carne y hueso tocar el molinete y entrar porque llevamos casi un año y medio o dos sin esto sigo dando vuelta de página bueno se tomó también toda la cuestión de estrategias de diseños curriculares cómo hubo que modificar los diseños curriculares para lo que uno tenía como diseño curricular las clases sincrónicas Paula tomó en su última parte el tema de lo online y lo remoto de alguna manera el tema de las encuestas y bueno en definitiva entiendo que esto es incluyendo al docente como facilitador que es una palabra interesante que muchas veces usan las empresas esta cuestión de facilitar en grupos cómo se acoplan distintos proyectos bueno esto fue para que ahora sí la voz es de ustedes no es mía adelante ¿quién quiere contar algo comentar si estás cómodos cómodas voy yo voy yo un placer poder participar porque salvo el primer congreso este sería para mí el octavo ya en el que participo y lo valoro mucho valoro mucho este espacio porque en general las escuelas secundarias el docente de secundaria no tiene donde contar lo que hace lo que experimenta normalmente los congresos son para educación superior así que valoro mucho este espacio en donde docentes de secundaria nos podemos encontrar y compartir con otros de otros niveles y simplemente una reflexión muy sencilla y corta creo que hay como un denominador común en todo lo que todos hoy hemos este compartido aquí que es el el re ¿no? reconectar revalorar repensar reinventarnos reencontrarnos creo que es como el denominador común de todas las las ponencias aquí cada uno ha ido contando un poco como sorteó las dificultades como superó las dificultades como se reinventó y por eso rescato un poco uno de los títulos de nuestra ponencia que era lo que se puede lo que no se puede y lo insustituible que lo dijo Silvita cuando lo expuso lo que se puede son nuestros logros lo que no se puede fueron todas las dificultades que tuvimos que sortear y lo insustituible que es tomo una una frase de Ana Arendt que dice educar sería amar el mundo para que no se deshaga creo que en todo lo que hicimos pusimos todos mejor o peor o como pudo pusimos mucho amor en lo que hicimos y eso es lo que me parece que rescato de todo lo que escuché hoy gracias Alejandra muchas gracias muy lindo tu aporte bueno invito también a a todo este enorme aula virtual eh a a comentar a a rescatar algún algo que haya alguna vocecita alguna frase algún pensamiento es un espacio para ustedes me gustaría si me permiten decir algo después la verdad que es súper valioso e interesante todo lo que plantearon lo que me preguntaba eh digo nos reinventamos hicimos un montón de cosas virtuales este online como decía Paula por ahí y me parece que el gran desafío que nos queda ahora por delante es que por ahí lo mencionaron algunos de ustedes cuando exponían cómo evaluamos ahora cómo consideramos los aprendizajes para tomar decisiones de ahora en más me parece que ahí tenemos la otra pregunta de hecho en las encuestas que algunos de ustedes hicieron o sea una de las dificultades que los docentes planteaban tenía que ver con esto cómo los evaluamos que los chicos se copian y a todos nos ha pasado yo también soy profesora virtual con lo cual he tenido bastantes situaciones de este tipo que uno veía ¿no? digo bueno cómo intervenimos acá porque en definitiva lo que nosotros queremos como docentes es que los chicos aprendan y si seguimos reinventándonos como decía Alejandra es porque amamos lo que hacemos ¿no? pero me parece que todavía nos queda por sortear esta mirada de cómo vamos a evaluar en este tiempo tan particular en donde en el medio nosotros nos fuimos reinventando y tampoco sé si pudimos llegar a todos de la mejor manera y con todo lo que queríamos ¿no? entonces ahí digo hay algo de lo propio que tendríamos que revisar para poder evaluar también ¿no? no sé me quedé pensando en esto después de haber escuchado sí es un tema ¿es un tema? 2021 como pusimos en nuestra ponencia volvimos a la presencialidad en burbuja y nunca fue interrumpida desde el mes de febrero que estamos en el aula y a partir de ahora de esta semana ya volvimos con presencialidad plena en las aulas de la escuela secundaria y de los institutos de formación docente y volver al aula significó ver a nuestros alumnos distintos a los que los a los que los conocimos con muchas dificultades en los hábitos de estudio en la organización de sus tiempos en estos problemas que mencionó Silvita problemas emocionales hasta psiquiátricos que nunca habíamos visto en el aula y con todo ello también nos preguntamos cómo seguimos evaluando ¿sí? lo que evaluamos en las aulas virtuales y ahora de nuevo en la presencialidad como para seguir un poco el planteo de Marisa es volver a empezar y volver a pensar y volver a inventar permanentemente atendiendo a estas dificultades que hoy en Jujuy vemos en el aula bien respecto de lo que comentaba Marisa perdón después de María Marta la tengo ahí a Bianca no quiero que nadie pierda su turno yo trato de verlos a todos juntos si querés seguir María Marta y después la tengo a Bianca atrás quería comentar algo respecto de lo que comentaba Marisa y Alejandra del tema de la evaluación que fue una de las cuestiones que surgió en las encuestas que hicimos en la universidad respecto de la adaptación a la modalidad virtual y de las percepciones sobre lo que fue la práctica docente el año pasado y este año porque nosotros en la universidad aún seguimos en modalidad virtual teniendo solamente de formato presencial algunos exámenes finales y lo que el tema de la evaluación fue una de las cuestiones que mayor preocupación generó en los docentes el año pasado como tomar examen como tomar parciales con cámara prendida cámara apagada hacerlo en vivo hacer exámenes domiciliarios bueno todo eso generó mucha incertidumbre y fue uno de los problemas que más se comentó en las encuestas docentes como problema de la virtualidad y lo que se empezó a notar es que sobre todo este año la evaluación está brillando de la evaluación tradicional de parcial examen final escrito oral a formas de evaluar a una evaluación más formativa y evaluar más procesos de aprendizaje que resultados finales entonces los docentes están empezando a utilizar más trabajos en grupo trabajos individuales que desarrollan a lo largo del año con pautas que se van dando o entregas parciales que se van haciendo a lo largo del cuatrimestro del año según como sea la duración de la materia donde además de los contenidos propios disciplinares que cada uno enseña se le suman a la evaluación aspectos más de habilidades blandas capacidad para escribir un informe los docentes de repente en mi caso puntual yo soy docente de materias de economía terminamos enseñando por ejemplo también cómo escribir un informe técnico un informe académico cómo plantear una hipótesis un método de trabajo cómo plantear la estructura de un informe técnico cómo hacer una encuesta cómo hacer una exposición oral los chicos tienen bastantes dificultades a veces para poder comunicarse desde la oralidad y desde la escritura entonces los docentes estamos haciendo en general todo un proceso de enseñanza no solamente de los contenidos disciplinares sino también de estas habilidades que en definitiva le van a redundar al estudiante en un beneficio luego para su formación profesional y su desempeño laboral María Marta me sumo a lo tuyo yo también doy materias económicas y esto que hablamos hoy y ahora después Bianca es tu turno fundamental las habilidades blandas o sea si un futuro profesional en ciertas disciplinas no sabe hablar no sabe tener léxico que no solo es el léxico de los libros hoy yo intervino con los diarios un poco a propósito porque hay otros saberes y hay que trabajar las habilidades blandas aunque sea de manera virtual un chico si es tímido con el tiempo tiene que poder hablar un poco si habla mucho tiene que dominar las pausas respetar el tiempo del otro ver qué léxico si es un léxico técnico o no esas cosas que hasta ahora era más parcial y final en muchas universidades lo que es trabajo de integración más allá de un trabajo práctico conlleva a veces les lleva mucho más a ellos dificultades porque tienen que luchar contra ellos mismos así que la verdad que me sumo un poco a lo tuyo y ahora sí Bianca por fin es tu turno no te interrumpimos más dale voy a mi portuñol perdóname dale venga con el portuñol me parece nosotras yo y Bárbara como estamos aquí como diseñadoras y mirando y estudiando como investigadoras el campo del diseño de la educación es interesante percibir también cómo estos cambios son cambios que pasan al aprendizaje como algo más dinámico me parece que nuestro comportamiento en relación a las redes sociales como manejamos los celulares esa cosa se pasa para la educación también como una cosa que no va a volver atrás no vamos a volver como fuimos antes de la pandemia me parece que el aprendizaje esta cosa de hacer proyectos de estar siempre con las manos a la cosa esos aprendizajes activos y a mí me encantó ahora oír este termo que no usamos por lo menos nunca he oído aquí en Brasil aprendizajes blandos esta cosa de socioemocionales habilidades blandas entonces creo que estas cosas de estar siempre haciendo cosas en grupo siempre con alguien creo que estas cosas que también investigamos como proyectos de diseño son un aspecto de la educación como un proyecto también como un profesor y el equipo pedagógico hay que pensar todos estos dilemas como proyectos y pensar a las personas quiénes son estos alumnos y alumnas qué habilidades que tienen cómo vamos a lidar con estas particularidades de cada uno y cada una y creo que la evaluación de verdad esta cosa cada vez más como un proceso mismo como algo que se va haciendo poco a poco creo que fue muy gratificante oír todos y todas porque es interesante percibir cómo estamos lejos pero las dificultades son igualísimas muy interesantes gracias patricia estás muteada barbara vos creo que querías comentar algo adelante bien impresionado gracias por todo ha sido muy bueno oír a todos como dice bianca lejos pero con las mismas situaciones de vida y interesante acerca de evaluación porque sea algo muy importante y algo que como profesoras y diseñadoras trabajamos mucho en el proceso como proyecto y como todo puede ser trabajado como un proyecto aunque no que no sea en clases de diseño pero ciclas de matemática y física todo puede ser un proyecto y es la evaluación de proyecto tiene siempre entregas intermediales y valoración de los procesos de etapas y de la entrega final también por cierto pero la colaboración en equipos todo eso es parte de un proyecto así que trabajamos también el proyecto como también un modo de evaluación y que eso me encanta mucho y otra cosa que Bianca aquí en Brasil usamos las habilidades blandas pero en inglés es triste pero hablamos soft skills es triste que no tenemos en portugués hablamos en inglés habilidades blandas son tan lindo pero hablamos soft skills la colonización cultural que tengo pero una cosa que me gustaría de oír de vosotros de ustedes es qué va a quedar de este periodo remoto online y pandémico qué es que aprendemos nosotros y qué va a quedar en las clases presenciales no sé algo como la curadoría de contenidos online o algo así que tuvimos que hacer ahora o 2020 y que va a quedar en 2022 y más porque creo que aprendemos mucho todos nosotros en la dificultad y que hay muchas cosas que nosotros no gustamos no vamos a hacer nunca más pero hay muchas cosas buenas me gustaría de hablar de eso qué va a quedar qué aprendemos nosotros profesores gracias no gracias a vos Bárbara yo recién te escuchaba y pensaba que cada uno de nosotros cuando retomemos la presencialidad seguramente el año que viene de manera más definitiva hay cosas que probablemente no las podamos manejar hoy desde lo intelectual yo creo que hay cosas emotivas somos seres emotivos e intelectuales no somos dichos de contenido somos personas y nuestro cerebro comanda muchas funciones y también comanda lo afectivo que no es poco entonces yo creo que en ese encuentro cuando estemos con los alumnos en frente seguramente así como nos reinventamos en este año y medio también nos van a pasar otras cosas a nosotros y a ellos que creo que no sé si hoy estamos en condiciones de poderlas bajar a papel ¿no? dejo ahí la pelota picando y abierto el micrófono para bueno quien quiera también sumarse a a todas estas intervenciones que estamos haciendo pueden abrir los micrófonos yo en general lo muteo porque cuando alguien habla lo muteo pero ahora si alguien ya quiere dejarlo abierto y bueno Federico Cristian no sé estoy viendo ahí Analia estoy recorriendo los nombres como si tuviese del otro lado gente cuando apagan las cámaras invitados a hablar aprovechen todavía nos queda media horita si alguno quiere preguntar algo o quiere intervenir o le quedó algo picando bueno hemos tratado de respetar los tiempos pero siempre queda este espacio abierto y sí no no perdón perdón no dale vení tomando y pensando un poquito esto que planteaba de cuando volvamos lo pongo de la mano de lo que decía por ahí Federico cuando se preguntaba qué de lo que hicimos en la presencialidad reprodujimos en lo virtual y por ahí desde nuestro recorrido o por lo menos hablo del conocimiento que tenemos en Provincia de Buenos Aires lo que uno puede observar que la poca presencialidad que vamos teniendo es como que volvimos al aula y nos olvidamos de lo que hicimos antes ¿no? hay alguna cuestión ahí que por lo menos lo hablo más desde el nivel primario que es el que más conozco yo ¿no? hay una cosa también en los docentes digo cuánto pudimos aprender y cuánto de esto pudimos capitalizar porque daría la sensación que una vez que estamos sentados en el aula ya vuelve a ser todo como antes ¿no? y cuánto de lo emocional ahí nos está jugando ¿no? y bueno volvimos a la normalidad ¿no? entre comillas porque habrá que discutir qué es lo normal qué es lo normal y esto que vos decías porque la persona todos tenemos tendencia a olvidar el ser humano por naturaleza tiene tendencia a olvidar es como que hace un corte ¿viste? es sin de la realidad muchas veces porque eso le permite vivir y sobrevivir también y yo pensaba en los chiquitos y en la cantidad de chiquitos que no tuvieron por mucho tiempo colegio y escuela y se enfoquearon con los amiguitos y bueno también va a ser un tema a abordar ¿no? digo por parte de quienes están en primaria porque cuanto más grandes son yo creo que uno tiene más herramientas para adaptarse no es lo mismo un chico de 17 años o un alumno de universidad no es lo mismo absolutamente que no los niños es colegio primario yo nunca di en primaria pero uno se imagina lo que es entonces imagino que va a haber que trabajar mucho también lo emocional ¿no? porque ahí hubo un agujero en algún lugar hubo un agujero un año y medio por más que nos pese lo pasamos nos adaptamos tuvimos más en las casas cocinamos limpiamos primero un montón después menos dimos la clase como pudimos pero algo quedó en el camino para cada uno es diferente pero algo quedó en el camino y en lo psíquico bueno esto tiene una impronta entonces yo creo que me da la impresión que más en los por lo que vengo escuchando ustedes yo lo que hago es recoger un poco y escuchar primaria y secundaria fundamentalmente primaria va a haber que hacer un laburo y un trabajo donde el alma es poco va a haber que poner mucho, mucho, mucho que no es solo rescatarlos desde el contenido sino desde miedos volver a confiar que no me pase lo mismo mi compañero tiene un celular y yo no lo tengo a los chicos no les puede hablar como a los grandes porque es distinto la explicación y el relato así que eso creo que bueno va a ser un tema que seguramente algunas escuelas y colegios capital, provincia interior del país lo deben ir trabajando probablemente me parece que va a ser un espacio y que no es poco padres que van a preguntar porque ojo en la facultad yo no tengo papá y mamá que me escriban o en los posgrados pero en la primaria y secundaria y primaria fundamentalmente yo quiero creer y me imagino digo que más de un padre va a decir volvimos al colegio ya de manera y si esto vuelve a pasar y se suple el contenido que no vimos no lo sé digo son preguntas que me hago en voz alta quería por ahí en relación con lo que venían planteando sobre qué qué es lo que queda después de esto y por supuesto que teniendo en cuenta que no todas las realidades han podido ser similares que hay chicos que no tuvieron la posibilidad de continuar sus aprendizajes en línea pero para aquellos que sí la tuvieron y pensando y retomando la idea esta que planteaba Patricia sobre qué pasa ahora en el nivel primario me parece que en los grados superiores de primario y también en secundario como así en el nivel universitario más allá de la cantidad de contenidos que se pudieron trabajar o abordar me parece que lo que sí ha ocurrido es que se trabajaron de manera más natural y enriquecedora un montón de capacidades que habitualmente el sistema educativo al sistema educativo le cuesta trabajar o le cuesta desarrollar habilidades y capacidades del estilo de pensamiento crítico resolución de problemas la organización la autonomía para poder llevar adelante el proceso de aprendizaje el uso de la tecnología el trabajo en grupo en línea y por ahí como testimonio de esto compartir con ustedes la experiencia de mi nena en sexto grado que volvieron a las clases y uno empezó a ver prácticas que eran prepandémicas prácticas docentes prepandémicas y uno se quedaba pensando bueno y qué de lo que sí se logró va a perdurar y la verdad es que no lo vi en las docentes pero sí lo vi en los chicos entonces frente a un clásico trabajo de grupo bueno tienen que hacer este trabajo de ciencias sociales en grupo yo vi como algunos grupitos se reunían presenciales y el grupito de mi hija estudió virtual entonces se juntaron tres tardes y en una tarde dijeron bueno yo hago la cartulina y se organizaron en otra tarde se juntaron a estudiar y cada uno decía su pedacito digo ahí hay como una habilidad una capacidad adquirida que me parece que quedó instalada entonces más allá de la cantidad de contenidos me parece que la apuesta está en las capacidades que se pudieron desarrollar bien Paula sí la verdad que un aporte muy interesante sí aparte cada uno de los que por lo menos tenemos hijos o hijas está bueno porque uno lo vivió en directo lo vivió digamos en las casas con preguntas con inquietudes con niveles de adaptaciones en distintos niveles con distintos colegios con aperturas y cierres de burbujas hoy se habló de eso yo me enteré por ejemplo que bueno en un colegio no importa el nombre en el secundario uno o dos varones le dijeron al celador al vedel al coordinador que se sentían mal bueno la cuestión es que se cerró la burbuja y los varones querían hinchar no es que ninguno tuvo COVID ni nada vos imaginate entonces yo me pongo al lado del celador del coordinador viste porque aparte los colegios se cubrieron lo que pudieron por respeto a los profesores a ellos mismos a toda la burbuja entonces se volvió como algo común una apertura y cierre de burbuja como si fuese viste entro y salgo a la pileta bueno hasta la nomenclatura con que uno habla hoy nosotros tenemos un speech que no es el que teníamos hace un año y medio o no digamos darse cuatro vacunas ya es normal o no es normal cuestiones los medios masivos en mi caso que trabajo en comunicación llegó un momento que yo dije las casas no pueden tener televisión con gente pinchándose los brazos 24 horas al día porque para un niño es muy fuerte inclusive para un adulto es tóxico uno se puede informar pero no puede tener esa voluminosidad de cantidad de impacto de medios con un mismo tema entonces bueno todo esto creo que aunque uno lo quiera sacar de la cabecita de uno no somos compartimientos estancos somos y uno tuvo que rescatar energía de algún lado para abrir una clase con pilas con adrenalina en punto con motivación imagínense los profes de ahí medio deprimidos qué sé yo en mi caso me tocó tener covid bueno lo pasé como lo pasé pero una semana no di pero después viste la actitud de uno así que la verdad que mismo maestros en provincia de buenos aires en distintos lugares atravesados por muchas cosas creo que bueno hay que rescatar todas estas cosas porque aparte de las estrategias y de las reinvenciones y hay cosas que han pasado que han marcado mucho todavía tenemos tiempo así que bueno quienes quieran aportar o comentar algo bueno yo iba a contribuir también diciendo que aquí en Brasil creo que en todos lugares también pasamos también por esta crisis ya que las aulas las clases son transmitidas a la casa y la familia también estaba presente y oyendo las clases todo una crisis política una crisis de la ciencia una crisis también de las familias que no estaban de acuerdo con las maneras y los contenidos que los profesores enseñaban esta crisis que tiene que ver con religión y ciencia una cosa difícil también de pensar pero creo que hemos aprendido también que somos creo que ya han hablado un poquito de eso pero como somos sensibles como estamos todos muy vulnerables y profesores que demuestran sus sentimientos y alumnos también creo que eso son cosas que van que hace también una aproximación también de que somos gente que somos todos profesores y alumnos somos gente y pasamos por problemas y porque a veces hay un parece que una distancia los profesores y los alumnos creo que es un momento que pensamos que todos somos muy vulnerables y que necesitamos relacionarnos de una manera diferente creo que es una oportunidad para pensar en esto y para vivir cosas diferentes ahora después que somos todos muy parecidos profesores y alumnos si Bianca si yo creo que esto de lo que venimos hablando que es la vulnerabilidad no hay que perderlo porque yo creo que cuando algo marca la vida sea pragmático algo marcó y ya uno no es o no es la misma no significa que uno no siga avanzando pero algo se produjo en la cabeza en la psiquis así que si totalmente coincido con vos alguien más que quiera hacer algún tipo de aporte antes de hacer un cierre si Silvia Buen día si bueno nosotros en el trabajo apostábamos o trabajábamos esta cuestión de las emociones y lo que nos pasó es que después de presentar el trabajo y todo volvimos a la presencialidad ya sin burbujas y en un primer momento cuando conversábamos y pensábamos proyectábamos cómo iba a ser el reencuentro por ahí uno imaginaba una serie de cuestiones sabíamos que cada burbuja tenía su dinámica propia en el secundario fue muy distinto por lo que pudimos ver con el nivel primario yo tengo hijos en la primaria y el reencuentro fue feliz ansiaba encontrarse con sus compañeros y en el secundario estamos presenciando situaciones en las que nos dimos cuenta que tenemos que trabajar el reencuentro tenemos que trabajar los lazos que hubo lazos que se cortaron las burbujas se consolidaron muy fuerte el curso hoy tenemos cursos divididos bueno recién empezamos entonces vamos poquitos días pero cursos divididos muy divididos y observamos de pronto peleas que surgen por el barrijo cuestiones que si el barrijo bajó un poquito si la nariz quedó destapada entonces hoy lo que debatimos en la sala de profesores con los directivos porque hablamos con los directivos bueno qué vamos a hacer cómo vamos a trabajar con estos chicos porque esto que decíamos nosotros en el trabajo no es el contenido y saber ver sus emociones no es un todo entonces decía Alejandra también el tema de cómo vamos a evaluar cómo vamos a seguir trabajando y hoy estamos pensando día a día más allá del contenido qué vamos a hacer con estos grupos que nos quedan dos meses de clases y están divididos están muy divididos entonces por eso nos parecía tan importante abordar esta temática fue cambiando a lo largo del año pero la verdad que hoy estamos viendo algo que que no nos imaginábamos grupos que de pronto están tan enojados con el otro grupo que se sacan de los grupos de whatsapp se enojan con un comentario la susceptibilidad esto que planteaban ustedes también está muy presente en el nivel secundario así que bueno eso era lo que quería aportar bien gracias Silvia ¿alguien más que quiera hacer un comentario antes de hacer el cierre final y que tengan la posibilidad de pasar a otra comisión también dejo acá unos minutos y si no bueno por mi parte un gusto la verdad un placer haber compartido con ustedes estas experiencias muy enriquecedoras muy enriquecedoras no tengo mucho más que decirle el aula virtual la han desarrollado ustedes yo simplemente estuve coordinando y moderando mi agradecimiento en nombre de la Universidad de Palermo de la Facultad de Ciencia de Ingenio y Comunicación y bueno esperamos volver a contar el año que viene con ustedes esperemos que de manera presencial y le doy a Paz voz y voto para que deje algunas indicaciones antes de cerrar con el aula y Federico no sé si está levantando la mano no sé si quería hacer su aporte me parece Federico que tenés la mano levantada y desculpa pero solamente para agradecer la oportunidad de escuchar todas para mí es muy importante y es un placer estar acá con solamente las mujeres que están con las cabras no apagadas y muchas gracias a todas y solo les quería también aportar porque estamos en la incertidumbre y ahí estamos y tenemos que hacer desde este momento un momento para que aprendamos las cosas para que experimentemos las cosas para inventar otras y no podemos tener mucho miedo porque las personas nos preguntan qué vamos a hacer y nosotros tampoco tenemos la respuesta o la respuesta cierta estamos todos intentando porque la educación es el encuentro la educomunicación parte también de Paulo Freire y creo que es muy importante hablar de él sobre todo hoy sobre todo acá en nuestro país en Brasil que se cumple 100 años entonces es importante hacer una educación diferente y esta es la oportunidad quien estaba intentando hacer como ya hacía perdió tiempo de experimentar nuevas cosas entonces y si no todavía experimentando qué hagamos ahora porque todavía hay tiempo para hacer algo diferente es solamente esto y muchas gracias por toda la gracias gracias a vos Eriko gracias a vos si Paz no sé si no quedó nadie que quiera hacer un último aporte les agradezco muchísimo Patricia muchas gracias por tu coordinación excelente y muchas gracias a todos por compartir sus experiencias y quiero invitarlos a permanecer en esta misma sala la siguiente comisión comienza a las 12 30 horas se titula pedagogía e investigación interdisciplinar así que muchas gracias y nos vemos la próxima bueno gracias a todos nos vemos el año que viene y estamos en contra gracias muy amables gracias gracias